Muy buenas superhéroes, último viernes de Falcon y el Soldado de Invierno, sexto episodio ya disponible en Disney Plus y como cada viernes toca hacer review comentarios de este último capítulo que cierra esta trama de seis episodios que hemos tenido sobre la evolución de Bucky y de Sam Wilson, siendo este segundo el que evidentemente se lleva más atención. Un episodio cargado de acción y de simbología que realmente es casi un punto y seguido de la historia del universo cinematográfico Marvel. Hemos tenido la evolución pero también abre la puerta a muchas más cosas. No adelanto acontecimientos, dentro de intro comenzamos. Este sexto capítulo titulado Un mundo y un pueblo, que como sabemos es el eslogan de los sin banderas, pues retoma la acción, igual que pasó con los episodios anteriores, pues con el final del último, con ese ataque al CRG cuando los tienen ahí todos encerrados y ese golpe de efecto que quieren hacer los sin banderas y entran en acción, pues tanto Bucky como Sam Falcon, que tiene aquí su gran presentación como el Capitán América. Todos sabemos que esto iba a pasar, esto estaba claro, que dentro de ese maletín del episodio anterior estaba el nuevo traje del Capitán América realizado por los guagandianos a petición de Bucky. Este era un traje sobre el que había mucho hype, pero lo cierto es que se venía filtrando desde hace bastante tiempo. De hecho, ayer ya hubo una filtración por una promo, no sabemos muy bien de dónde salió esa promo, pero bueno, el caso es que se filtró y también teníamos todo el merchandising de los juguetes que nos avanzaron. Y vamos a tener un traje muy similar al de los cómics. Lo cierto es que se ha hecho aquí una adaptación bastante cercana al de las viñetas. Un traje que luce bastante bien, me gusta cómo queda. Creo que todavía le toca hacer algún reajuste, pero bueno, creo que eso es algo que va a ser que va a llegar en el futuro, porque está claro que vamos a tener más Capitán América, después hablaremos de esto. Pero en general me gusta muchísimo cómo le queda a Sam, transmite muchísima imagen y lo veo muy equilibrado en los tonos. La verdad es que ese traje de Sam como el Capitán América, los cómics es una auténtica maravilla a nivel visual. No es tan atractiva a lo mejor Sam como el Capitán América, por lo menos para mi gusto, pero lo que es el traje es una auténtica pasada y aquí está bastante bien trasladado. Aunque ya digo, espero que más adelante le terminen de hacer algunos ajustes, porque por el tema de las sombreras y demás, no sé, hay algo que me queda como un poco raro en cómo queda el nivel de la escala de proporciones con la cabeza, no lo sé. Le doy un pequeño matiz, pero mínimo, en general, en lo visual prácticamente un 10. Además también me ha gustado que no hayan jugado mucho con el debut de este nuevo traje. Yo pensaba que lo iban a alargar un poco más, que iba a ser un poquito más hacerse querer, en plan de no te lo voy a mostrar todavía, va a llegar casi en el último momento, voy a jugar un poco más también con las sombras para que sea más espectacular su llegada, pero no, directamente nos lo han colocado prácticamente desde el primer momento para que lo veamos como luce a lo largo de todo el episodio. Toda esta primera parte del capítulo es la que tiene mayor carga de acción, que era también por lo que todos esperábamos. Es lógico que en el último episodio es donde se dejen todas las escenas de acción y ocurre también un poco con WandaVision y aquí lo sabemos también por las promos que se habían lanzado de la serie, que nos dejaban las escenas que todavía no habíamos visto en la serie, que lógicamente se tenían que embarcar en este capítulo final. Muchísimas escenas de acción, por lo general muy bien, diría que algunas lucen no muy acabadas a nivel de CGI, hay algún matiz ahí singular que no vamos a entrar mucho, pero bueno, yo creo que cumple perfectamente su función. Me gusta muchísimo todas las coreografías que tiene el nuevo Sam como el Capitán América, creo que se juega muy bien con el tema del escudo, el lanzamiento, cómo lo coge en el aire, incluso tiene aquí el dispositivo en la espalda que hace que lance también el escudo, ha regresado también a la roja, que da también sus momentos de juego. Me gusta muchísimo, me gusta muchísimo todo lo que se le está usando el potencial de escudo, alas o incluso cuando le golpea Carly que utiliza las alas para apoyarse y ejercer más fuerza o incluso el momento en el que le cae el helicóptero y él se cubre con las alas y el escudo para protegerse a él y al piloto, que otra cosa es si él sin el suelo del supersoldado es capaz de resistir ese golpe, pero bueno, vamos a aceptarlo. En general, un episodio para que se luzca este nuevo Capitán América y yo creo que ha quedado bastante bien. Además el episodio ha hecho muchísima simbología en lo que significa ser el Capitán América. Esto ha sido también un tema recurrente, el tema central de hecho de toda la serie y aquí hemos visto ese Sam que se ha encumbrado, nos han dejado esta pedazo de escena que yo creo que es una de las mejores a nivel de diálogo del universo cinematográfico Marvel con ese pedazo de discurso que se marca Sam y de cómo hay que enfrentarse a las circunstancias, de cómo el gobierno del CRG debe enfrentarse a una situación en la que ellos también tienen que dar una imagen de que saben gestionar el poder que tienen entre sus manos y también Sam ha dejado claro pues que él tiene que luchar también por lo que cree que es justo y aunque hay mucha gente que está en su contra por ser negro en Estados Unidos sabe que él tiene que pelear y no va a permitir que nadie le diga que no puede luchar por lo que él cree que debe hacerlo. Me ha gustado muchísimo este discurso, ha sido de lo mejor del episodio e incluso yo diría que de lo mejor de la serie, ha elevado a Sam a un nuevo nivel. Sabíamos que esta escena iba a llegar de una manera u otra, yo tenía claro que en este episodio íbamos a tener a Sam ganándose el aplauso del público, tenemos varias escenas en ese sentido y tenían que limpiar de alguna manera la imagen del Capitán América y que también el público aceptase a Sam como el nuevo Capitán América y creo que la han hecho perfectamente con varias escenas a lo largo del episodio y sobre todo como digo, ese gran discurso. Y hablando de buenas escenas, tenemos también otro gran momento que para mi gusto deja este episodio que es cuando le rinden ese homenaje a Isaías por lo que ha hecho por este país. Sam normalmente se encumbra, se gana ahí un puntito para el público como peleado por conseguir que a Isaías se le dé el lugar que merece en la historia de los Estados Unidos y ha sido también una escena que emociona. Es cierto que a Isaías le ha faltado presencia en la serie, yo lo hubiese aprovechado un poco más, habría dejado alguna escena flashback de él para ver su pasado. No creo que vayamos a tener mucho más de él en el UCM, me sorprendería muchísimo. Pero bueno, me ha gustado que por lo menos le han dado esta pequeña presencia y sobre todo, como ya digo, esta escena, que son escasos segundos realmente, pero creo que emocionan. Además se queda por ahí, en un segundo plano, aunque no nos olvidamos, y Marvel tampoco, de la presencia de Elhad, el nieto de Isaías, que como sabemos en los cómices, patriota. Un joven vengador que va a acabar convirtiéndose, yo creo que sí, en ese superhéroe del UCM, y lo que no sabemos es realmente cuándo, pero bueno, la presencia se queda ahí, aunque tampoco es que aunden demasiado en la presentación del personaje. Aunque evidentemente la serie gira realmente en torno a la figura de Sam Wilson y cómo ha pasado de Falcon a ser el Capitán América, el nuevo Capitán América, este episodio final consigue cerrar también todas esas tramas que se han ido abriendo a lo largo de la serie. Cerrar o por lo menos darle una continuidad de cara al futuro. Es cierto que Bucky tiene también su presencia como protagonista, pero es quizás con el que me quedo con una sensación más de vacío tras la serie. Yo me imaginaba que sí, Kazan era el que más protagonismo le iban a dar, porque es también el que ha tenido menos desarrollo en el UCM y por lo tanto tenía su sentido, su lógica, pero Bucky me quedo un poco plano. Es cierto que tenemos a un Bucky que ya ha pasado páginas, no por así decirlo, ha aceptado su pasado, parece que ha completado ya su tiempo enfrentándose a ese pasado que arrastraba, sobre todo con ese mensaje, ya que le manda a la terapeuta al final del episodio y parece que ya está completamente reformado, sobre todo por el consejo ya que le dio Sam en el episodio anterior, y que aquí en este capítulo pues lo termina de llevar a cabo. ¿Cuál va a ser el futuro de Bucky realmente? No lo sabemos, va a seguir como el soldado de invierno, pero no sabemos en qué línea pues va a ir. Ahora mismo puede tirar por muchos caminos, pero ya digo, se me ha quedado un poco vacío. También es cierto que no sabría muy bien en esta serie por qué otro camino llevarle. Ya sería abrirle una nueva trama, un arco completamente nuevo al personaje que tampoco creo que hubiese dado tiempo a realizarlo en esta serie. Así que, por un lado triste, pero por otro lado también entiendo que lo hayan hecho así. Otra pata de la serie han sido los 100 banderas y yo la verdad es que me quedo con una sensación muy, muy, muy agridulce con este grupo. Creo que empezaron muy bien, incluso Carly, su líder, me transmitía mucho, pero al pasar de los episodios se me ha ido viniendo abajo. Carly no me ha gustado como líder, no me ha transmitido nada nuevo, siempre le veía el mismo mensaje que repetía una y otra vez en todos los episodios. No he llegado a entender del todo su causa, es decir, entiendo la base de que se sentían ahí, que estaban completamente olvidados por los gobiernos y por todo eso, que los intentaban recolocar, los lanzaban de un lado para otro y al final los olvidaban. Yo eso lo puedo llegar a entender, pero el tema de la violencia y por qué han llegado a esos niveles, todo el tema del suelo de super soldado, ahí me he perdido yo un poco y más aún viendo a los que estaban más cerca de Carly, cómo se hacían los sorprendidos ante todo el transcurso de los acontecimientos y cómo se sorprendían al ver la violencia y veían violencia y después volvían a ver violencia y se sorprendieron que hubiese tanta violencia y después había otra violencia y se volvían a sorprender de que hubiese violencia. Me quedaba en plan, digo, pues no estás viendo cómo van transcurriendo los acontecimientos, hay violencia sí o sí en tu líder. No sé, me esperaba en todo caso que hubiese incluso un golpe de efecto de que se sublevasen contra Carly o algo por el estilo. Tenía además un poco la sospecha quizás de que a lo mejor Carly tuviese un momento en el que se redimiese y se sacrificase por una causa mayor, al final no ha sido así, la han llevado al extremo en el que al final la solución ha sido matarla, aunque lógicamente no la han dado esa muerte. A Sam, que ha repetido una idea que ya tuvo el Capitán América en Soldado de Invierno cuando se enfrentó contra Baki, de que no iba a pelearse contra ella porque no forma parte de los ideales de Sam, porque sabe, o por lo menos confía de que en el camino no debe ser la violencia y que debe intentar convencerla de que hay otras vías de conseguir sus objetivos. Al final, como era lógico, los sin banderas, o por lo menos los sin banderas que tenían el suelo de supersoldado han muerto, tiene sentido por un lado porque te cargas por completo la idea de que haya más gente con el suelo de supersoldado por ahí suelta y más sin ser personajes protagonistas, personajes principales, sino secundarios. Que quiera que no siempre se te podía quedar ahí la idea de qué va a pasar con ellos, cómo están en una prisión y no se liberan. Bueno, siempre tenéis ahí ese arco, entiendo que lo hayan cerrado. Y aún más interesante es el hecho de que Simo haya sido el encargado de cerrar esa trama porque se completa la visión también del villano, lo que él quería conseguir. Él quería acabar con la gente que tuviese el suelo. Baki se queda ahí libre, evidentemente, pero se ha cargado a todos los demás tal y como él quería. Me ha gustado cómo le han dado ese puntito final. Que es cierto que Simo ha tenido unos episodios en los que ha brillado muchísimo, pero a nivel de arco se ha quedado ahí un poco a mitad de camino. No hemos visto, como pensamos algunos, que sí vamos a ver al varón Simo de los cómics. No ha tenido tanta importancia a nivel argumental, pero bueno, le han dado ese broche y quieras que no, está ahí la puerta abierta que puede regresar en algún momento al UCM. Y todavía nos quedan dos personajes más de los que hablar, que tienen también su mayor trasfondo porque son también los que siembran para un futuro, vamos a decir, más inmediato en el UCM. A un lado tenemos a John Walker, el que era el Capitán América y que ha tenido en este final un giro que para mi gusto no está tan bien llevado, en el sentido de que no podemos olvidar que era la persona que llevaba la identidad del Capitán América y con el escudo, con el símbolo del centenar de la libertad, mató a una persona en público. Da igual que fuese buena o mala esa persona, la mató en público, con golpes, con el escudo. Es decir, una salvajada y teóricamente lo había repudiado, se había olvidado de él. Y aquí le han dado su giro. Por un lado nos explican indirectamente cómo John Walker acepta que Sam sea el nuevo Capitán América, con ese discurso que da Sam, y al final lo tenemos convirtiéndose en Yus Agen por medio de la Condesa Alegra. Tenemos la presentación oficial de Yus Agen y además nos explica a la Condesa de que él ya no puede seguir siendo el Capitán América porque se van a venir unos tiempos difíciles y van a necesitar a otra persona. No necesitan a un Capitán América, sino que necesitan a un Yus Agen, a un agente de los Estados Unidos, claramente apuntando a misiones encubiertas un poco en la línea de lo que ya hacía John Walker como militar. No tenía que hacer misiones en las que muchas veces pues se saltaban, vamos a decir, lo ético y si tenían que matar, mataban, pero no públicamente. No terminan de explicar en qué punto queda esta Condesa Alegra, pero entendemos que guarda algún tipo de vínculo con el gobierno, básicamente porque donde se cambia John Walker es en la misma sala donde le hicieron ese pequeño juicio al propio John Walker. Es muy raro que estén en esa escena, en ese mismo sitio. Me ha descolocado un poco, pero entiendo que si están ahí es porque Alegra tiene algo que ver con el gobierno, aunque ya digo, es algo que se queda de momento en el aire. Esto yo entiendo que es una puerta a los Thunderbolts de alguna manera o algún tipo de equipo del gobierno que puedan utilizar para misiones en las que haya que trasvasar la línea y si hay que matar a alguien pues se le mata. O misiones por el estilo. No sabemos quién más puede formar parte de este equipo, pero bueno, yo creo que ya los fans nos podemos empezar a imaginar a algunos miembros, como por ejemplo el mismísimo Simo, en algún momento dado pues Abominación, Red Hulk, no lo sé. Algo por el estilo creo que podría estar muy interesante y sería bastante plausible en un futuro relativamente a corto o medio plazo del UCM. Y en cuanto a Sharon Carter este es quizás el personaje vamos a decir que más ha sorprendido. Yo creo que cuando nos empezaron a contar que Sharon Carter estaba en la serie nadie se imaginaba el giro argumental que le iban a dar. Finalmente en este episodio se ha confirmado que ella era la gente de poder, que ella era Power Broker. Esta era una teoría que viene sonando desde hace tiempo por parte de los fans más que nada porque no quedaban muchos más personajes a los que asignarle esta identidad salvo que introdujesen uno nuevo y de hecho desde hace ya bastante tiempo pues tenía circulando por internet la idea de que ella era Power Broker. Lo que pasa que es que con la información que sabíamos hasta el episodio de la semana pasada nos chocaba un poco a los fans que ella pudiese ser la gente de poder. Básicamente por lo que sabemos que significa el apellido Carter y que también se reconoce en este episodio. La cuestión es qué le ha pasado tan potente a Sharon para que tenga este giro tan radical porque esto nos lleva a la escena post-créditos donde claramente está trabajando para alguien villano alguien que no sabemos todavía quién es pero Sharon se coloca como una infiltrada en el gobierno de los Estados Unidos. Ha pasado de ser pues un agente del gobierno a ir completamente en su contra por darle la espalda un tiempo pasado por algo que ella creía también que era lo correcto. En cierta manera se produce un paralelismo con Sam Wilson no porque ambos han sido juzgados por ir en contra del gobierno pese a que ellos creían que estaban haciendo lo correcto y en el caso de Sam Wilson se ha conseguido pues ganar su lugar a nivel público y que el gobierno le reconozca cuál es su posición pero en cambio Sharon ha tirado por la otra vía y bueno pues se ha ido con el bando contrario veremos a ver esto en qué línea va. No tengo muy claro ahora mismo dónde encajar a Sharon básicamente porque podría encajar en casi en cualquier proyecto porque al fin y al cabo está metido a nivel conspiración entonces cualquier cosa en la que aparezca el gobierno podría en un momento dado aparecer ella pero esto nos abre la duda de si quizás ella es una Skrull o no. Recordemos que se viene el evento Invasión Secreta puede haber Skrull por todos lados vamos a seguir viendo Skrull hasta que se estrene Invasión Secreta es decir esto va a ser una constante en todos los futuros proyectos que se van a venir del UCM hasta entonces pero la idea de que pueda ser una Skrull nos podría cuadrar aunque tampoco termino de tener muy claro qué podrían querer los Skrulls a nivel de secreto del gobierno si tienen las armas pero bueno no es una trama que yo vería ahora mismo muy relacionada claro que también no tengo muy claro para quién podría estar trabajando ahora mismo Sharon entiendo que tiene que haber algún tipo de jefe por encima de ella porque el simple hecho de que se dedique a vender cosas me resulta un poco vacío es decir el gobierno me ha dado la espalda y ahora sencillamente me pongo en su contra vendiendo secretos del gobierno hay algo que no me termina de convencer tampoco la veo como la han intentado pintar en este episodio como la persona que intenta controlar el mundo no sé veo a Sharon muy cuerda como para pensar que puede gobernar el mundo y ya sola no la veo con esos aires de supervillana que con un ejército de supersoldados pueda controlar el mundo no lo sé eso es algo que no he terminado de comprender muy bien y por eso la asocio a lo mejor a la idea de que pueda ser una Skrull pero aquí se me ha quedado algo vacío porque lógicamente esto ha sembrado para lo que es el futuro nuestra ciudad al fin y al cabo un camino de tránsito para Sharon y precisamente con esta idea es también lo que se me queda con la serie es cierto que tenemos una evolución en la serie pero tengo la sensación de que al fin y al cabo es una parte de un camino mayor tenemos un punto de partida y tenemos un punto de final las cosas han cambiado tenemos a Bucky en otras circunstancias tenemos a Sharon en otras circunstancias Sam es el gran afectado en este sentido se han presentado nuevos personajes pero al fin y al cabo se ha quedado una serie que se queda completamente abierta todas las historias se quedan prácticamente abiertas salvo quizás el tema de los sin banderas pero todos los demás Simo, Charo Bucky la Condesa con Yusei en todo eso se queda abierto de cara al futuro por tanto es una pieza más del camino que se está realizando a largo plazo esto provoca que la serie sea al fin y al cabo bastante importante creo yo para lo que se viene en el UCM es decir nos han dicho que las series no van a ser necesarias para las películas de hecho por ejemplo Doctor Strange 2 nos han dicho que va a gestionar muy bien para que la gente pueda ver la película sin necesidad de haber visto WandaVision puedo llegar a creerme que allí con Wanda puedan de alguna manera explicar rápidamente la evolución que ha tenido Wanda que es sin duda el personaje más importante de cara a Doctor Strange pero aquí sí es cierto que se abren demasiadas ideas como para que te puedas obviar o no ver a lo mejor tan fácilmente esta serie no tanto a lo mejor el tema de Sam que si tú ves el final de Endgame lo viste con el escudo y ahora pues si tú en un próximo proyecto lo ves como el Capitán América puedes pensar lógicamente que es el nuevo Capitán América claro está pero también la presentación de estos nuevos personajes pueden a lo mejor despistar un poco al público por ejemplo el mismo arco de Sharon Carter no lo sé cómo lo van a hacer esto la verdad pero me ha gustado me ha gustado es una serie que creo que funciona muy bien es cierto que si nos ponemos a ver todos los episodios de nuevo yo creo que hay determinadas incongruencias muy pequeñas cuestiones hay mínimas que tú a lo mejor te vas a plantear pero si ha dicho esto esto como encaja aquí pero bueno son cosas que realmente no ensucian para nada la trama general de la serie creo que está muy bien montada son seis episodios que se hacen muy a menos el ritmo es muy dinámico funciona especialmente bien combina muy bien lo que es la acción con el desarrollo lo emotivo creo además que con la serie el universo cinematográfico Marvel ha alcanzado nuevas cotas han cogido un producto muy realista para ofrecer una visión diferente mucho más social mucho más cercana a la sociedad y lo veo completamente un acierto muy bueno quizás no hemos tenido tantas sorpresas como algunas esperamos no hemos tenido grandes cameos pero creo que es un producto que está muy bien elaborado y muy bien planteado la cuestión ahora es que va a venir después de esta serie el episodio termina con ese mensaje del Capitán América y el soldado de invierno que no sabemos si nos están anunciando un nuevo proyecto una segunda temporada o si sencillamente es un mensaje con el que nos están transmitiendo que Sam ya ha dejado de ser Falcon y por lo tanto se convierte en Capitán América yo quiero pensar más en esta línea pero está claro que vamos a seguir teniendo historias del Capitán América no sé cómo yo a lo mejor lo veo más en una película o a lo mejor en una película coral pero si bien es cierto que podríamos tener una nueva serie o si quieres una segunda temporada me da igual centrándose en la aventura de ellos dos lo que sí es cierto es que ahora mismo yo no vería tan interesante volver a juntar a Sam y a Bucky ya hemos tenido esta historia en conjunto ya han tenido un punto en común que era el aceptar el legado del Capitán América que Bucky aceptase que Sam era el nuevo Capitán América y más allá de eso ahora mismo no lo veo interesante a nivel del UCM es cierto que los cómics ambos han compartido aventuras pero yo digo creo que sería más interesante que cada uno fuesen por vías diferentes y que se contase su historia no sé si darle una película en solitario a Sam como el Capitán América sería del todo interesante pero pero está claro que se habría un futuro más jugoso para Sam que para Bucky en definitiva la serie ha conseguido sorprender menor tenía muchas esperanzas a la serie básicamente porque Falcon tampoco es mi personaje favorito de de Marvel pero bueno me han convencido porque me han ofrecido una historia que es sólida está bien sustentada sobre todo el arco de Sam creo que está perfectamente construido perfectamente ejecutado muy bien llevado el tema del legado del Capitán América todo el simbolismo que hay detrás cómo han tratado el tema de la sociedad negra ahora mismo tal y como está creo que han conseguido dar de una manera muy adecuada pues la perspectiva que hace falta sin entrar en demasiada controversia sin enfangarse demasiado y tan solo dejando algunas pinceladas sobre algunas cuestiones en general una serie muy buena que podría ser mejor no te digo yo que no se le podrían cambiar cosas por supuesto ya digo por ejemplo el arco de los sin bandera se han quedado muy tonto pero por lo general creo que es un buen producto de Marvel y sobre todo que intenta romper dentro de lo que se mueve en la misma línea está clarísimo que es un producto vamos a decir muy Marvel muy UCM intenta abordar nuevas cuestiones y romperse salirse del molde para ofrecer algo nuevo y distinto y nada más superhéroes no me quiero enrollar que se me está quedando un vídeo bastante largo ahora os toca a vosotros dejarme vuestra opinión y os leo en los comentarios para ver que os ha parecido este episodio y sobre todo también la serie en general si este episodio ha estado a la altura si se ha quedado por debajo como lo veis os leo y nos vemos adiós y